Música 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 Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra presencia, que tengáis todos un feliz retorno a vuestros lugares de orilla. Quiero saludar especialmente, como decía al principio, a todos los participantes en el Congreso de Enfermedades Basculares, transmitirles el saludo muy especial del señor alfobispo don Julián, que hoy no está aquí en Santiago. Las bancaneses han fallecido recientemente su padre y su madre, y por lo tanto, os han decidido ir allá a celebrar la misa Morelos. Pero a todos, su saludo, su bendición. Y con esos deseos, y por la intercesión del apóstol Santiago, y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, recibid ahora la bendición. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Gracias.